El Gobierno Municipal de Tlahuel-Ilpan, a través de la Dirección de Catastro, invita a la ciudadanía a participar en una campaña especial de escrituración a bajo costo, diseñada para que puedan obtener sus escrituras y asegurar su patrimonio. Los beneficios de este programa son escrituración a bajo costo, certeza jurídica en propiedad, atención personal y asesoría sin costo. Los requisitos son acta de nacimiento, inevigente y curb, comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal, escritura patrimonial o título de propiedad con dos copias, plano arquitectónico con medidas y con lindancias, dos copias, acta de matrimonio en su caso, comprobante de pago predial, comprobante de pago de agua potable. Para mayores informes, acudir a las oficinas de Catastro los días martes, jueves y viernes de 10 a.m. a 3 p.m. o llamar al 773-220-7714. Gracias por ver el video.